Tengo tres pantalones, los tres me quedan muy mal, o bueno, a mí no me gustan. Así que voy a reciclarlos o transformarlos en algo usable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que lo que voy a hacer es, me parece que los voy a cortar todos y volver a confeccionar para poder alargarlos un poco. Vamos a ver de qué forma hago para que no quede tan mal. Bueno, después de pensar decidí no cortarlos todos. Lo que voy a hacer es cortarle unos cuadrados para después coserle otros arriba. Es decir, yo lo que necesito es agregar tela para alargarlos porque me quedaron muy cortos. Entonces, para que no se note que es un pantalón corto con tela agregada, le voy a coser varios parches cuadrados por todos lados para que quede más disimulado. Y en un principio yo había pensado cortar directamente todo el jean, más o menos de acá para abajo, cortarlo y volver a construirlo. El problema es que prefiero conservar más o menos la estructura que ya tiene así va a ser mucho más fácil porque si no me voy a volver loco como que tengo que confeccionar el pantalón desde cero y va a ser mucho más difícil. Acá no tiene que quedar muy prolijo porque total, después arriba, el cuadrado que le voy a coser va a ser un poquito más grande, entonces me olvido ya. Se me ocurrió que podía desteñir los pantalones con lavandina, no sé, para darle un toque distinto. Entonces, eso hice, agarré y los pantalones en sí los puse en lavandina dos horas nada más y después algunos de los retazos que me habían sobrado de lo que corté los puse cuatro horas en lavandina y bueno, se destinieron casi por completo. Y eso después es lo que usé como parches para coserle arriba. ¡Suscríbete al canal! Ahora, a coser. ¿No es tan bueno como tú? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al principio puede parecer medio complicado y es medio difícil hasta que le agarras la mano, después ya es mucho más fácil. Bueno, algunas partes tuve que cortarlas y volverlas a coser para ajustarlos y que quede bien agarrado a la pierna porque se me había abierto un poco y también emprolijarle los bordes. Pero quedaron bastante bien. Bueno, después de un par de días de estar cosiendo y descosiendo, agregando y sacando, lo terminé y este es el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!